No sé qué pasó ahora, dime me tienes aquí, siguen pasando las horas y no sale nada de ti Porque cambias de repente, me tienes mar de la mente, dime me tienes de frente Es como lluvia, tus besos fríos como la lluvia, tu mirada un fuego que va quemando Me consume y no sé ni por qué, eres como lluvia, tus besos fríos como la lluvia, tu mirada un fuego que va quemando Me consume y no sé ni por qué, escondímese